Hola amigos de Micro, estamos con el Timbal Gorria, acá en Glyphan. Nuestra marca es una marca que aquí en Perú todavía no había entrado a una competencia de un rally en autos, en Chile, en Uruguay sí, pero aquí con Camino del Inca, que es una ruta súper complicada, no. Entonces tuvimos que ver unos pilotos que tengan esa experiencia que tiene Sergio. Aparte, Sergio también confió en nuestra marca. Recuerda que es la primera marca de autos chinos que entraba a un Camino del Inca y a un rally, una competencia nacional. Bueno, mi hija al final de cuentas es un copiloto como cualquiera. Ella tiene que leer la hoja de ruta y nos está viendo espectacular. Lo que más me gusta es el espacio que puedo mantener con ella cuando hacemos el deporte, porque sí, ahora hemos estado cuatro días juntos. Tú sabes que a esos tiempos son un poco apretados, ¿no? En Camino del Inca vamos a estar prácticamente diez días juntos. Estar con ella es para mí espectacular. Hemos demostrado que el carro chino, el Glyphan, es confiable. A la que vamos a poner una computadora, que nos ha subido 18 caballos. Pero con eso yo me contento, ahora le vamos a poner una caja de cambios más corta para que no deje revoluciones. Y espero que podamos llegar a poner una suspensión, que con eso ya nos daría la confianza para poder tentar el primer lugar. Bueno, ya venimos con cuatro carreras, ¿no? Ya juntos. Obviamente mi hoja de ruta ha mejorado bastante. Estamos contentos. Hemos llegado segundo puesto en la Super 1600. Estamos agarrando podio, preparándonos para la carrera ahora de Caminos del Inca, que es súper importante. Y así vamos para adelante, ¿no? Con la adrenalina full, contentos, en familia. Con el auto Lifan que nos está funcionando, pero es espectacular. O sea que no nos podemos quejar. Ah, obvio, va a haber un cambio de look, un toque femenino. Con esto estamos diciendo a todos nuestros clientes, a todo el Perú, que las marcas chinas en general son buenas. Se lo está demostrando Lifan, nos toca a nosotros demostrar. Lo que sí hay que recalcar es quién está atrás de esta marca china. En este caso, no autos están atrás de Lifan. Y quién tiene que dar el soporte de postventa y el soporte técnico de repuestos. Eso sí tiene que garantizar. Nitro, como todo el año pasado, y este año también está con nosotros, nos sigue en nuestros lanzamientos, en nuestros lanzamientos de nuevos modelos, en nuestras inauguraciones locales, en las competencias que estamos teniendo. Saludos, saludos a Giovanna. Realmente estamos muy contentos con Nitro también. Bueno, un saludo a toda la gente de Revista Nitro. Y la verdad que lo felicito porque apoya mucho el deporte y esto es muy bueno. Les mando un fuerte abrazo y un saludo para la gente de la Revista Nitro, parte de Alejandra Villarreal.